¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un saludo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Desde luego para hablar del poder de la oración. Muchas veces cometemos constantemente el error de centrar nuestra oración en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras angustias, y pensamos que la oración es decirle a Dios lo que Dios ya sabe. Pero Dios, que en su infinita gracia quiere concedernos más allá de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa a través del Espíritu de Dios. De tal manera, pues, que nuestras oraciones deben, en lugar de estar centrados en nosotros mismos, el Señor nos enseñó a que la oración debe de estar sometida, focalizada en la voluntad de Dios, en quién es Dios y qué se propone hacer en nuestras vidas. Estando así, tenemos la plena seguridad de todo lo que pase. Está en sus divinas manos, buenas, agradables y perfectas. Son los caminos de Dios. Así que, esta noche, vamos a entrevistar a una joven estudiante de la carrera de enfermería que nos va a contar cómo a través de la oración pudo tomar algunas de las más grandes necesidades, de las grandes decisiones que tenemos que hacer en la vida y cómo ella ha sido guiada por el Espíritu de Dios y está convencida de que Dios dirigirá su camino y aún sueña con muchos planes que Dios quiera realizar por su gracia en su vida. Así que, vamos a escuchar al Dios de lo imposible, porque este programa no tiene por centro al ser humano, sino a tu Dios, a mi Dios, al Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó que el centro de la verdadera oración, de esa oración sincera que brota del corazón, de lo más profundo de nuestra vida, tiene como centro a Dios mismo, el Padre Celestial Amoroso, dispuesto a concedernos nuestras oraciones. Él nos dijo que debemos santificar su nombre y que sea hecha su voluntad. No dijo la nuestra, sino la voluntad de Dios. Y también dijo que porque de Él es el reino, el poder y la gloria, no el nuestro. Todo el Padre Nuestro está basado específicamente en el carácter amoroso de Dios, en quién es Dios. Esta noche platicaremos de esto con Bania. Gracias, Bania, por estar con nosotros. Pastor, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Al contrario, cuéntanos algo acerca de ti, Bania, dónde naciste, cómo aprendiste a orar. Ok. Bueno, mi nombre es Bania del Carmen Solísio Hernández. Soy del municipio de Juárez, del estado de Chiapas. Yo desde muy chiquita, como a los 3, 4 años, asistí a la iglesia. No crecí en un hogar cristiano, pero asistía, me invitaban a las escuelitas de verano. Y así fue como fui conociendo la iglesia adventista. Mi abuelita es bautizada y todas las vacaciones íbamos con ella. Y pues con ella fue que aprendí a orar. ¿Qué maravilloso? ¿Desde pequeña? Como a los 4 o 5 años, más o menos. Bania, ¿y ahora qué ha llegado a ser la oración? Para ti ahora ya has crecido. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 19 años. Estudiando enfermería, ¿verdad? Sí, enfermería. Y ahora que Bania tiene 19 años y es universitaria, ¿el concepto de la oración sigue igual? ¿Ha cambiado, ha mejorado? Cuéntanos algo. Bueno, pues desde muy chiquita, yo en mis palabras decía, tengo a Jesús en mi corazón. Y sí, he aprendido de todo, pues partes de la Biblia. Y siento que eso, desde que me ha enseñado, desde pequeña me ha enseñado a tener una buena conexión con Dios. Cuando yo tenía aproximadamente unos 9 años, yo conocí Montemorelos, Nuevo León. Esto fue como, no sé, pasaron muchas cosas antes que yo llegara aquí a Montemorelos. Primero tenía unos tíos, ellos iban y venían de Montemorelos a Chiapas. Entonces ellos me hicieron una invitación y yo le pedí permiso a mi mamá. Le dije, mamá, yo quiero conocer Montemorelos, quiero conocer Monterrey. Pues yo estaba en la primaria y mi mamá me dijo, ¿y la escuela? Y yo, pídele permiso a la directora. Le digo, yo tengo buenas notas, por favor. Y ya en esa misma noche mi mamá habló, me dieron el permiso. Y esa misma noche empaqué mis cosas y me vine con mis tíos dos semanas. ¿Y fue la primera vez que estuviste aquí? Sí, fue la primera vez que estuve aquí en Montemorelos. Tenía entre 9 y 10 años. Al llegar aquí yo lo sentí como un sueño, no sé. Yo me sentía en las nubes, sentía muchísima felicidad. Y todavía no conocía la Universidad de Montemorelos. Y yo le dije a mi tía, tía, llévame por favor a la universidad, quiero conocer. Y entro a la universidad, pues antes estaba un poquito más cambiada. No tenía algunos edificios como lo tiene ahora. Y yo decía, guau, tiene cosas verdes, cosas muy bonitas, decía yo. Y me dice mi tío, mira esta es la preparatoria. Y aquí están los dormitorios, aquí hay comedor. Y yo, guau, le digo, guau. O sea, para mí todo era sorprendente. Y regreso otra vez a Chiapas, se acabaron mis vacaciones, regreso otra vez a Chiapas. Y fui con mi mamá y llegando, pues le dije, conocí la Universidad de Montemorelos. Y yo quiero estudiar la preparatoria allí. Y desde muy chiquita yo oraba y siempre tenía eso. Que quiero estudiar en la escuela preparatoria, profesor Ignacio Carrillo Franco. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene esta preparatoria que no tengan otras que tú hayas visto allá en aquella época en Chiapas, ¿no? O en otro lugar. Sí, pues bueno, este, la preparatoria, pues estaba yo bien chiquita, estaba yo una niña. Y yo lo sentía un ambiente muy tranquilo, un ambiente muy sano. Pues yo estudié muy pequeña en escuelas públicas. Y pues yo lo sentí muy padre. Y pues aparte porque tiene un hogar, un hogar de cristianismo. Yo así lo sentía en ese momento, en esa edad de nueve años. O sea, a tu tierna edad sentiste diferencia. ¿Tuviste esa, digamos, sensación de que Dios estaba aquí? Y que era el deseo de Dios, y el tuyo también, de que tú estudiaras aquí. Y tus sueños se hicieron realidad. Sí, así es. Y a través de la oración lograste ver cómo eso se fue cojando, digámoslo así. ¡Qué maravilloso! Cuéntanos algo de esta experiencia que tuviste y que sigues teniendo, ¿no? Sí, bueno, pues yo después de regresar a Chiapas yo seguía orando. Yo oraba y le decía al Señor, Señor, por favor, que sea de tu voluntad y la voluntad de mis padres que ellos me apoyen a estudiar en la preparatoria de la UM y pues que tengan las posibilidades económicas para estar allí. Pues yo pensaba estar en un internado, todo muy padre y así. Entonces, termino la primaria. Ese sueño aún seguía, termino la primaria. Inicio la secundaria, igual en una escuela pública, en una técnica. Entonces, termino mi primer año de secundaria y mi hermana termina la preparatoria. Y mi mamá ya había, pues, escuchado, ¿no?, de la universidad. Y de un día para otro le dice a mi hermana, tú vas a estudiar en la Universidad de Montemorelos. Ella vino a estudiar enfermería y me dijo a mí, y tú vas a estudiar la secundaria también allá. Y yo me quedé sorprendida y en ese momento hubieron muchos sentimientos encontrados. Tristezas, alegrías, tristeza porque, pues, iba a dejar a mi familia. Pues acá no tengo mucha familia, solamente, pues, amistades. Y mis amigos, estaba yo, pues, como unos 13 años. Y vine para acá, me vine. ¿Con tu hermana? Con mi hermana. ¿Y vivían en el internado? No, éramos externas, vivíamos con mi mamá, sí, así es. ¿Tu mamá vino entonces? Mi mamá vino con nosotras, así es. Y ya después ella se tuvo que ir a otro lugar, pues, para poder, pues, solventar los gastos de la escuela. Y ya nos quedamos con familiares. Así es. Y así fue como esta visión, este sueño que tuviste desde tierna edad, se fue cuajando. ¿Estudiaste la secundaria aquí? Sí. ¿Y la prepa aquí? Sí, estudié la secundaria en el ISAR y estudió. Cuando, bueno, empiezo la secundaria y termino la secundaria, todo muy bien, marcho, graduación, y yo, guau, todo gavirrete y así. Inicio la preparatoria. Y mi primer día de preparatoria, en el instante en que yo puse un pie, yo me acordé de la niña del pasado y dije, estás cumpliendo un sueño. Y sí, lo cumplí. Inicié la preparatoria y marché y me siento muy contenta, aunque fue virtual porque llegó la pandemia, pero me siento muy contenta de haber cumplido un sueño. Algo que mi niña inferior se siente muy feliz. Definitivamente. Sí. Yo creo que los sueños en Cristo se cristalizan en una hermosa realidad. Cuando en verdad le pedimos de corazón y con el deseo de lo más profundo del ser, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Eso es fabuloso, como Dios va cumpliendo los sueños, sueños que el mismo Espíritu puso en tu corazón. Porque otros no tienen esto, es decir, otros prefieren otro tipo de escuelas, pero donde se invoca a Dios, donde hay un ambiente espiritual, donde tú te vas a consagrar más a Dios. Y bueno, no ha sido fácil, ¿no? No, no ha sido fácil. Pues yo, a mi corta edad, sí he tenido altas y bajas. Estar con mi hermana, mi hermana ha sido un gran apoyo para mí. Ha sido un gran apoyo para mí y pues nunca me ha dejado. Amén. Y entonces aquí llegaste a conocer más a Jesucristo. Sí. ¿Cómo fue ese deseo que tuviste de una entrega más completa a Jesucristo? Cuéntanos algo de esa decisión, ¿no? Sí, perdón. Bueno, antes, cuando yo estaba en Chiapas, asistía a la iglesia central de Juárez, Chiapas. Yo asistía a la iglesia con mis tíos y unos primos. Este, iba a acampamentos, llegaba yo al, pues, entre la semana, los sábados, participaba. Y eso a mí siempre me había gustado. Y igual cuando llegué aquí a Montemorelos, en Elizar, pues dan clase de Biblia. Y a mí me encantaba, me gustaba mucho, aprendía siempre. Y siempre, yo era muy preguntona. Y yo preguntaba, pues, cosas como de que, ay, ¿por qué hacían esto o el otro? Y siempre fue así. ¿Te interesabas? Me interesaba. Me llamaba mucho la atención. Y le doy gracias a Dios, y pues está aquí usted, aquí presente, que usted fue quien me bautizó en el 2016. 2016. Yo me acuerdo, fue en el río, ¿no es cierto? En el río. De la Morita. En un retiro espiritual. En un retiro espiritual. Y con tu hermana también. Sí, mi hermana también. Y todo fue precisamente como parte de un caminar con Dios a través de la oración. Y allí fue como se va fraguando. Mira, que tú estás tomando las decisiones más importantes de tu vida. Y la más importante es, ¿cuál va a ser tu fe? ¿A quién vas a seguir? ¿Verdad? Y tú la tomaste. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. Sí, 13 años. Muy joven. Y lo hiciste con mucha convicción, seriedad. Porque cuando estudiabas la Biblia, yo me acuerdo que tú tomaste una decisión seria. Una de las cosas que más puedo admirar de tu carácter es que para tu edad eras o eres muy centrada, muy madura. Es decir, que el Espíritu de Dios te hace reflejar el carácter de Dios porque tomas a Dios muy en serio y con mucho respeto, lo cual hace que las promesas de Dios se cumplan. Porque él dijo, yo honro a los que me honran y a los que de madrugada me buscan. Buscar a Dios es un acto de fe porque a Dios no lo vemos. Cuando oramos a Dios, lo que hacemos es inclinarnos y reconocer que somos limitados, incapaces y que hemos cometido errores. Pero cuando tú vas a Dios en oración, reconoces que Él está por encima de ti y que es su voluntad lo más importante para ti. Y tú lo reconociste públicamente al bautizarte cuando apenas tenías 13 años. Y Dios ha seguido dirigiéndote y ahorita nos vas a contar la manera en que Dios está dirigiéndote todavía en las grandes decisiones de la vida. Que Dios siempre es el centro de nosotros y Él provee los recursos y las capacidades, ¿no es cierto? Porque el caminar con Dios es un deleite, pero también entraña sacrificios, sacrificios que se hacen con alegría, porque es para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Mientras, vamos a invitarles a que por favor envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. Que recuerden, hay un grupo de preciosas damas que se han unido a ustedes para orar por sus pedidos y alabar a Dios por sus agradecimientos. Y los pedidos de oración y los agradecimientos son tantos que a veces no, ni siquiera son todos los que están aquí en el programa. Hay muchos más que se ponen en oración. Pero ese es un deleite para todos nosotros. Así que invitamos a que te unas a nosotros en oración, que anotes las peticiones y te unas y nos digas ahí en tus comentarios, que nos digas estoy orando con ustedes, me uno a ustedes en oración, para que formemos una enorme red de personas que oramos los unos por los otros y cumplamos el sueño de Dios. Y el sueño de Dios está revelado en Apocalipsis capítulo 18, 1, donde dice que el mundo será inundado con su gloria. Y esa gloria viene porque sus hijos dicen a su Padre Celestial, hágase tu voluntad y no la nuestra. Y le dicen, venga tu reino, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y luego dicen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que lo que hacemos en oración es otorgarle a Dios lo que a Él le corresponde, la capacidad para que nos dirija. Y quiero decirles que Dios está deseoso de ayudarnos, deseoso de conducirnos. Pues, ¿qué Padre de entre nosotros si su hijo le pide un pan? Pues le dará una piedra, ninguno. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevito, pues le dará un alacrán o escorpión. Ninguno se nos ocurre hacer eso, ninguno. Pues si nosotros siendo malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial está ansioso de darnos todo, todo. Lo que pasa es que a veces nuestras oraciones se hacen un poco egoístas. Pedimos para nosotros, pero debemos pedir para compartir con los que necesitan. Debemos pedir para apoyar y confortar a otros también. Debemos pedir para hacer canales de bendición, para que la misericordia de Dios y la gracia de Dios fluya a través de nosotros a otros. Y de esa manera se va cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Así es. Cuéntanos, ahora estudias enfermería. ¿Por qué enfermería? ¿Cómo llegó a desarrollarse esta idea? ¿Fue de repente o tuvo que pasar algunas experiencias que Dios te fue mostrando? ¿Cuál es tu vocación en la vida, Bania? Bueno, al iniciar mi carrera universitaria, pues cuando, bueno, antes cuando uno termina la preparatoria, o sea, por terminar, pues ya tiene una idea. Mi idea era estudiar medicina. Yo presenté el examen de medicina, lo pasé, entro a medicina. En ese entonces todavía era virtual, en 2021. No, perdón, 2020. Este, ingreso a medicina y al inicio a mí me iba, me iba bien, me iba bien al inicio. Pero a la mitad del semestre, pum, yo sentí, no, era, yo sentí muy pesado, mucho estrés, yo sentía que no podía. Entonces, se me fue complicando, pues era más difícil, perdón, yo lo sentía más difícil. Entonces, yo decido darme de baja y ya no seguir con medicina. Para mis papás fue, pues, una sorpresa. No fue, pues, igual como que algo fácil. Para mí fue muy difícil, fue muy difícil. Y en ese entonces, pues, ya, ya, ya es diciembre. Yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar. Y me sentía confundida, no sabía qué estudiar después, no sabía qué hacer. Y yo, en lo personal, siento que no hay mejor oración que de rodillas. Yo oraba, le oraba al Señor y le decía, Padre Celestial, por favor, ayúdame, no sé qué estudiar. Me siento muy perdida. Y ya fue, en esos días yo seguía orando. Y me dice mi hermano un día, ¿por qué no le preguntas a tal maestra que si te puede dar alguna beca cuidando pacientes? A lo mejor te gusta enfermería o algo así. Y, pues, la verdad que por mi mente nunca, nunca, nunca pasaba enfermería. Y yo decía, no, no voy a estudiar enfermería, yo quiero medicina. Y ya fue cuando, pues, más o menos tenía la idea de qué estudiar. Pero igual tenía otra idea, que era negocios internacionales o finanzas o algo así. También me gustaban mucho. Entonces, pues, no sabía. Y, pues, igual como mis papás ya habían pagado mucho dinero, yo dije, pues, igual para buscar una beca, pues, estaría bien. Pues, en el otro semestre puede pasar algo, no sé. Y ayudo económicamente a mis papás. Entonces, antes de llamarle a esta maestra, yo oré al Señor de rodillas. Y a veces uno, hoy estaba viendo precisamente una imagen de mi hermana, que a veces uno dice, Padre Nuestro, y se suelta a llorar. Pero, en el fondo, Dios sabe qué es lo que siente nuestro corazón y lo que quiere dar a decir. Y, pues, yo oré al Señor, sí, llorando. Y, pues, ya le dije, Señor, que sea de tu voluntad si me dan la beca. Y, igual, si es una forma de orientarme a que yo estudie enfermería. Y, si no, pues, económicamente quiero ayudar a mis papás. Y así fue. Le llamé a esta maestra. Le pregunté si tenía alguna vacante o algo para una beca. Y ella me dijo, precisamente hace unas horas, una chica me dejó la beca. Y yo, guau, pues, profa, yo estoy dispuesta. Le digo, yo, yo quiero. Ok, está muy bien. Mañana temprano vienes a firmar tu convenio. Ay, allá voy temprano a firmar mi convenio. Ya me dijo la cierta cantidad. Y yo, sí, está muy bien. Mi primer día, yo, pues, no tenía nada de, pues, sabía de lo que me contaba mi hermana. Nadie afuera no tenía ninguna idea de que era enfermería. Y, pues, sí, aprendí un poquito estando en todo ese invierno, todo diciembre. Me tocó trabajar de noche el día 31 y amanecer el día primero allí, cuidando a los pacientes, a los adultos mayores. Y yo recibí el año llorando. Y yo le decía, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ayúdame a salir de aquí, por favor. Y, por favor, de verdad, si es de tu voluntad que yo estoy enfermería u otra carrera, ayúdame. Ayúdame. Bueno, terminó allí mi oración. Pasa diciembre, llega enero. Me inscribo en el semestre enero-mayo, cargando dos materias de enfermería. Esas dos materias, pues, son de relleno, como fin, captitud física. Y, pues, luego pedí otra beca en ese semestre, en la biblioteca. Y en la biblioteca, en el Centro White, hay varios libros sobre la Biblia, Camino a Cristo. Y yo le doy gracias a la maestra que me dio ese trabajo, porque igual me estuve pasando leyendo libros y así. Y yo sentía mucha tranquilidad trabajando allí y estudiando también, porque llevaba clases virtuales allí también. Bueno, llega el verano y ya no trabajé. Decidí darme, pues, mi momento, otra vez concentrarme a lo que voy a estudiar. Y ya fue como de que, no, sí, sí voy a estudiar a enfermería. Entro a enfermería agosto-diciembre 2021. Este, al inicio, pues, como trabajaba y estudiaba, se me hacía un poquito difícil. Y, pues, bueno, terminé. Yo dije, bueno, pues, ya terminé mi primer semestre todo bien, o sea, hasta allí. Y en ese tiempo yo dejé de orar un poco. Y ya en diciembre, pues, yo dije, señor, aún no estoy muy convencida de estudiar a enfermería. A pesar que acabé mi primer semestre, no estoy muy convencida de estudiar a enfermería, así que, por favor, ayúdame. Y yo seguí orando y seguí orando. Llega el semestre enero-mayo 2022. Y estoy muy contenta de haber terminado mi primer año. Porque viendo todo atrás, el pasado del semestre que viví, tuve contacto con pacientes el semestre pasado y este semestre también. ¿Qué pasó? Tuve contacto con los pacientes y la verdad que enfermería es una cosa magnífica. Yo lo veo como algo muy hermoso. Estás al contacto de una persona que pide auxilio. Tú lo ayudas. Y siento que hasta uno como enfermero o enfermera le puede dar oportunidad de vida, darle esperanzas de vida. Y con una simple oración el paciente te dice muchas gracias. Me has llenado de paz. Y en el semestre que pasó, en mayo, un paciente me regaló un libro. La vida en medio de una avalancha. Es un libro muy bonito. Y la verdad le agradezco a ese paciente que me lo regaló. Porque igual he aprendido de mucho. Y estoy muy agradecida con Dios de que ahora estoy en la licenciatura de enfermería. Y ahora en este agosto, en este nuevo semestre, voy a entrar a mi segundo año de enfermería. Amén. Y todo este proceso, fuera realmente de indecisiones y de a veces sin convicciones. Es un proceso donde tú vas decidiendo la vocación de tu vida. Y le vas viendo sentido a la luz de la voluntad de Dios para tu vida. Porque tu vida ya no es tuya. La vida la has entregado en las manos de Dios. En las mejores manos del universo. Que es tu Padre Celestial. Por lo tanto, Él que ve el fin desde el principio, sabe lo que te es mejor para ti. Y te va guiando. Como tú dices, te hallas muy cómoda con Dios de rodillas. Como que tu fe te trabaja mejor de rodillas. Hay otros que podemos estar haciendo otros quehaceres y estar orando. Y Dios nos va guiando. No importa la posición, pero sí importa la convicción. Importa el que haya una especie de sometimiento voluntario a la voluntad de Dios. Esa actitud de querer hacer la voluntad de Dios es la que el Espíritu Santo toma para guiarte en tu camino. Por eso hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen que si escogemos el camino de Dios, nos irá bien. Definitivamente nos irá bien. Y eso es maravilloso porque estás aprendiendo a caminar con Dios en oración, en estudio de la Biblia. Porque a través de la Biblia encontramos las promesas. Encontramos la voluntad de Dios. Encontramos cómo es Jesús que nos revela al Padre. Encontramos maravillosos sueños que Dios tiene para nosotros. Y lo que hacemos en oración es que nos añadimos a todo el movimiento y los planes que Dios tiene. De tal manera que llegas a ser un canal de bendición. Y como enfermera, pues estás tan cerca de gente necesitada. Y que tienes la bendición de que Dios actúa a través de ti también para la salud de ellos. No solo física, sino aún espiritual. Porque el ser humano, así como tiene que sanar físicamente, también tiene que sanar espiritualmente. ¿No crees? Así es. Así que, queridos, ven ustedes cómo Dios, aún en nuestra pequeña edad, tierna edad realmente, si deseamos de todo corazón, Él nos guía, Él está ansioso de dirigirnos. Él está complacido de caminar contigo en oración. Él lo ha prometido. Nosotros necesitamos caminar todos los días con Él. No deberíamos pasar un solo día sin su bendición y compañía, que es la que nos enriquece y nos da alegría, sentido de vivir. Por eso vamos a escuchar, mientras ustedes envían sus pedidos de oración al programa, vamos a escuchar una melodía que nos inspirará a confiar en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, no nos dejará ni nos desamparará, porque Él lo ha prometido así. Escuchemos. Mírame. 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 Pásame Jesús, en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz. Jesús, ruego escucha mi oración, dime a tu lado estoy y abrázame, escúchame Jesús. En tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz, de la luz. En tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz. Dice que con la ayuda del Señor y la paz que solo Dios puede dar, usted logre recuperar su salud y iniciar su vida cotidiana. También hemos estado orando por Lucrecia Flores de Girón. Ella es una venezolana aquí en nuestro medio que le dio embolia y estuvo en el Seguro Social aquí en Montemorelos. No tengo idea de cómo esté ahora, pero tuvimos la oportunidad de ungirla y con la ayuda de Dios pensamos en que el Señor la tiene en sus manos de amor. Y yo estoy seguro que será todo para su gloria y honor. También durante estas semanas hemos estado orando por Karen. Karen es una estudiante de medicina y su papá fue acusado injustamente y lo metieron en la cárcel. Karen y su madre estaban muy, pero muy angustiadas. Y pedimos que oraran en este programa sigue todavía allí, pero ya en las audiencias se le han quitado algunas, pues algunas de las cosas que se le habían acusado. Así que esperamos en Dios que continúe Dios manifestando su gracia con él. También hemos estado orando por Juan Manuel Hernández. Él fue sometido a una cuarta operación de un tumor. En la segunda operación él se vio muy, pero muy grave. Sin embargo, ya está en casa y su hermanita agradece a Dios y a ustedes por sus oraciones. También tenemos las siguientes peticiones de oración que nos han venido al programa. Noé Mazagua, buenas noches, nos dice. Comparto mis peticiones con ustedes por mi familia, que conozcan el cristianismo. Conocen el cristianismo, pero no son adventistas. Por un proyecto para vivir en el campo, dice. Para que Dios transforme mi corazón y me haga un verdadero testificador de él. Y por nuestra hermana Marisol, que está ingresando a un tratamiento de quimioterapia. Vamos a estar orando por estas peticiones, Noé. Esperamos en Dios que Dios manifieste su gracia como siempre lo hace. Vilma, pido que oren por un amigo llamado Richard Foronda. Él es doctor, oro para que abra su corazón a Dios, tiene problemas en su trabajo y corre el peligro de que el Estado prescinda de su servicio. Asimismo, por un joven de 20 que tiene problemas serios de adicción con los juegos en red y problemas de narcisismo. Y desafortunadamente dejó los estudios, dice. Sus padres no son adventistas. Su nombre es Diego. Muchas gracias. Vilma, estaremos orando por estas peticiones. Fermín Osorio, favor de orar por mi mamá, Chabelita Sánchez, que fue operada el fin de semana. Ella es una persona mayor. Vamos a estar orando, Fermín, por tu mamá, Chabelita. Guillermina Moreno y Javier Guzmán piden por salud física, ya que están presentando síntomas de bronquios y o de COVID, dicen. Vamos a estar orando para que Dios les dé esa paz, ese consuelo, esa fortaleza que requiere para su recuperación. Herminia Pérez García, pido oración por Luis Daniel Sánchez. Tuvo un accidente y en este momento está en cirugía. Así que vamos a orar por esta petición herminia de Luis Daniel Sánchez. Yo les pido, por favor, que nos pongamos en oración intercediendo por esta petición por Luis Daniel Sánchez para que los médicos puedan ser dirigidos por Dios. Sonia Romero, buenas noches, por favor, pido oración para que Dios dé sabiduría a mis dos hermanos y los tranquilice. Bendiciones para todos. Sonia Romero, muy bien. José Valenzuela, buenas noches a todos. Pido oración por mi hijo Omar y su familia que están viviendo en Puebla para que Dios, con su inmenso amor, le abra puertas laborales. Claro que sí. Saludos desde Chile. Claro que sí, José. Dios abre oportunidades donde nosotros no vemos ninguna. Dios tiene muchísimas más de las que pensamos. Elda Ramírez, por favor, oren por mis hijos Pedro Eugenio y Matio Eugenio y por toda mi familia, especialmente por mi sobrinita Valeria Cruz, que está enferma. Elda, estaremos orando por tus peticiones. Lore Merino, saludos. Pido que oren por los niños de Adriana, que Dios guíe al padre de estos pequeños para que los cuide con amor y paciencia, ya que su mamita duerme en Cristo. Vamos a estar orando por estos niños. Me resulta duro, me golpea, pero Dios en su infinita gracia toma a estos niños en sus manos de amor. Andrea Aque, estamos agradecidas con Dios. Hoy vinieron los del sector de salud a aplicar la vacuna de refuerzo a mi mamá. Fue una oración contestada. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Nos unimos en adoración a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No nos dejará ni nos desamparará. Ricardo Montana, muchas bendiciones. Gracias, Ricardo. Gracias por transmitir en vivo. Pido oración por el joven Eber, quien desea estudiar una maestría allí en la Universidad de Montemorelo. Dios guíe sus pasos. ¿Será posible? Todo es posible. Todo es posible. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Amén. Beatriz Mina, le ruego que me ayuden a orar. Perdón. Dice, le ruego que me ayuden a orar por la salvación de mi hijo, Josué Reyes Mina. Él anda fuera de casa y no sé nada de él. Dios le bendiga. Es duro, Beatriz. Oraremos contigo por tu hijo. Mariam, bravo Guizar. Buenas noches. Paz para vosotros. Amén. En el nombre de nuestro Dios. Mi petición es la siguiente. Tengo a mi hermano, que es el mayor. Se le diagnosticó cáncer en los huesos. Y él me habló para comunicarme que no pasó bien la noche por los dolores que se sienten en su cadera. Él desea que nuestro Dios quite sus dolores, ya que son fuertes. Vamos a unirnos. A ti, Mariam, bravo, por esta petición por tu hermanito. Dios es grande y misericordioso. Santiago, buenas noches. Pido por mis padres, que están mayores de edad y que Dios los proteja y cuide siempre. También pido por mi tío Nicolás, que le detectaron cáncer de garganta, dice, y por una prima de mi esposa que le diagnosticaron cáncer de matriz, que Dios, el Dios Todopoderoso los sane de su enfermedad. Amén. Que así sea, que la gracia de Dios pueda manifestarse para su gloria y honor. El Señor, el Señor sabe en qué momento y cómo. Ciertamente, los caminos de Dios a veces son extraños para nosotros. Y a veces no los comprendemos. Pero si nuestra voluntad se pone y se entrega en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es agradable, perfecta y es buena para nosotros. A veces no lo entendemos, pero sus promesas siempre se cumplen, porque las dice alguien que no sabe mentir. Dios es poderoso, sabio y recto en todos sus caminos. Así que vamos a orar, les invitamos a que se unan con nosotros en oración. Inclina tu rostro allí donde estás y únete a nosotros en oración. Por favor, Bania, acompáñanos en oración. Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, te damos muchas gracias por todas las personas que se conectaron y vieron este en vivo. Te pido por cada una de las peticiones que hemos leído, por los enfermos, por los desamparados. Dale esfuerzo, Señor. Asimismo, Padre, consuela sus corazones. Que ellos también te busquen en oración. Así como tú tocas los corazones y las almas. Dale paz, Señor. Bendice a todas las personas que pusieron sus peticiones. Por los enfermos, Señor. Te pido también por los hospitales en cualquiera que estén las personas. Bendice a esos hospitales que les des el conocimiento a los doctores. Y dale fuerzas a esos enfermeros y enfermeras que están con ellos. Amén. Asimismo, también, Padre bendito, que les den una esperanza de vida. Que les den esperanzas para seguir adelante. Amén. Y también te pido por las enfermeras, enfermeros, adultos mayores, que puedan seguir adelante, Padre Celestial. Amén. Que no se pierda tu palabra. Que los jóvenes no tropiecen. Que puedan seguir adelante. Amén. A todas las personas que tienen batallas espirituales, luchas en cualquiera de las áreas de salud. De su salud, que tú los cuidas y los protejas. Amén. Dale fuerzas a cada uno de ellos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén y Amén. Gracias, Bania, por estar en este programa, por tu linda oración, por contarnos tus testimonios de fe en oración con Dios. Gracias, Pastor, por la invitación. Y yo espero que alguna persona se haya quedado con lo que yo he experimentado y he vivido. Y que sea un gran consejo o un mensaje para esas personas. Amén. Bania, tú tienes una promesa que quieres compartir con todos nuestros amigos y amigas para que durante la semana podamos reflexionar, hacer la propia en oración y podamos gozarnos de esta promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿En dónde está? Sí, bueno, la promesa está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Maravillosa promesa, ¿verdad? Que te ha acompañado en tu juventud, en tu niñez, en tu juventud. Gracias. Queridos, recuerden, Dios está más dispuesto a otorgarnos de nosotros pedírselo. Dios tiene planes maravillosos con nosotros. Dios es real. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Dios es infinitamente bueno, generoso. Su presencia en nuestras vidas cuando le invocamos es un deleite, es un gozo. Da sentido a la vida, trasciende toda necesidad y problema. Él es suficiente para cualquier necesidad. Su presencia, su carácter, lo es todo. Nuestra oración debe estar centrada en Él, no en nosotros. Es Él quien debe resplandecer. Por eso, me quedo, les invito a quedarse con la bendición de Dios. La promesa, por nada estén angustiados. Por nada. Más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.